Dímelo mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Gran Turismo Latino En este video como podrán ver me encuentro con el Dodge Charger RT 1969 Así es, y en este video lo que quiero estarles enseñando es Cómo se vería mi garage de mis sueños Si alguna vez pues tengo la oportunidad de tener tantos automóviles Quiero enseñarles los automóviles que a mí me gustaría tener en el futuro Y quiero que comenten en la sección de los comentarios Si ustedes están de acuerdo conmigo, si a ustedes les gustan los mismos automóviles que yo tengo O si cambiarían algunos, ok Entonces vamos a empezar con el Dodge Charger de 1969 Que la verdad un Charger del 69 siempre ha sido mis sueños Me encanta cómo se ve el automóvil En general Tiene un sonido bastante brutal también cuando lo prendemos Me gusta también que cuando lo apagas Se cierra también lo de las luces Cuando lo prendes Se abre eso también Yo pienso que es un toque bastante suave Que pusieron aquí en el juego Y me encanta Bueno, obviamente estos automóviles Apenas los acabo de comprar Como podrán ver Solamente tengo 115 mil monedas del juego Acabo de comprar bastantes automóviles Y la mayoría no los tengo modificados Como este no lo tengo modificado Este todavía tiene el motor original Que viene siendo el 7.0 Tiene una caballos potenciales Lo podemos tener hasta 1239 caballos de fuerza Ahorita está haciendo de 0 a 60 en 5.4 segundos Que la verdad Si tarda bastante Pero bueno Este es uno de los primeros coches Que les quería enseñar Enseguida tenemos Al Infiniti Q60 Que la verdad Es un automóvil Que no es muy popular Aquí en el videojuego Ups Pero la verdad Me encanta mucho El diseño de estos Los veo en persona Y me fascinan Le acabo de poner Esta colita nada más Y le pusimos Estos escapes también A ver Vamos a apagarlo Y vamos a encenderlo La música está muy alta No 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 Vamos para acá Si Sonido Volumen de la Volumen maestro De la música Vamos a bajarla Nomás para el video Ok Ahí estamos Volumen maestro Volumen de los efectos Ok Vamos a quitar la música Vamos a escuchar Ahora Como se Como Prende Espectacular Así con este Como que White body Alrededor también Me gusta mucho Este color También este rojo Vino Que viene Con el que viene El carro Este es un automóvil Que me encanta Y los he visto En persona No he tenido La oportunidad De manejar Uno de estos Pero sé Que tienen Un motor 3.0 Turbo Originales Este Tiene Un potencial De hasta 809 Cabales de fuerza Con el motor Que trae Pero también Aquí vienen Otras Este De 49 Dos cilindros Estaba 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 Suave También Vamos a ver Este es El 5.0 V8 Con 1532 Cabales De fuerza Este Se me Acaba A ser El motor Que le vamos A poner Este Tampoco No le he Puesto Muchas cosas Este No lo he Modificado Para nada Nomás Lo acabo De comprar Porque es Uno de los Que quiero Modificar En el futuro Este Y bueno Vamos a Seguir con el Otro Aquí está El charger Este Es el Automóvil Con el que Empezamos En el juego El Ford Mustang De 1965 Que la verdad Es una bestia Este si ya lo Tengo modificado Oigan Cuando Prende Es 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 Brutal El cabrón Lo tengo Negro De fibra De carbón Alrededor Que se mira Bastante suave Siento yo Se mira Espectacular Con estas Llantas Este si ya lo Tengo A todo Lo que da Con un Motor 5.5 V12 Le pusimos Un motor V12 A este cabrón Y estamos Haciendo 1200 Caballos De fuerza Ahorita Eso es Todo lo Que nos Permite El juego Hacer Para este Automóvil Y la verdad Está cabrón Se tarda Bastante en subir A la velocidad Número 3 Pero es un Automóvil Que la verdad Me gusta mucho Como patina También tiene Un control Increíble Vamos a Seguir Con el Próximo Y claro No puede Faltar Un Nissan 370 Que este va A ser El proyecto Para Draft Este lo Lo único Que le he He hecho Lo único Que he hecho Es lo Estético Apenas Anoche Lo estaba Modificando Así como Lo ven Con esta Cola Esta es La cola Que más o Menos Me ha Convencido Le pusimos Estos Rines Esa noche Le di Suelo También Me gusta Como se Ve blanco Con negro Y la verdad Este Nada más Lo Lo Le hice Este diseño Alrededor De estética No le he Hecho Nada Al motor Todavía Tiene El original 3.7 V6 Pero este También es Algo Que vamos Estar Modificando En el Futuro Vamos A seguir Con el Próximo Que va A ser El Nissan Skyland Que este Este es El del Juego Este es El primer Automóvil Que yo Me compré Este Ya lo Tengo Todo Max Con el Motor 2.6 Tenemos 1060 Caballos De fuerza En este Automóvil Escúchenlo Cuando prende Este cabrón Este uno De mis Favoritos Siento que Exageraron Un poquito Lo de Las Flamas Pero aún así Vamos a apagarlo Vamos a prenderlo Otra vez Porque me encanta Cuando prende Con este Ya he ganado Varias carreras Y me gusta Así como está Así sencillo Suave Simple No le tenemos Ningunos Vinilos Ni nada Y este Si lo tenemos Completamente A todo lo que da Le tenemos El Twin Turbo Porque creo Que le pudiera Aumentar Todavía los caballos A 1084 Con un solo Turbo Pero bajaría Nuestro 0 a 60 Así que le tengo Los dobles El Twin Turbo Doble Turbo Compresor Y este es Un automóvil Que me encanta Con este He ganado Tantas carreras En el juego Vamos a seguir En la lista Con el Mercedes Benz AMG GTR Que este es Uno de mis Favoritos Tampoco no he visto Tantos videos En YouTube Sobre este automóvil No es un automóvil Que la gente Se está enfocando Pero la verdad Este en persona En vida real Lo he visto Y es un automóvil Que está bellísimo Es uno de mis favoritos Y cuando yo lo vi Aquí en el juego Dije Tengo que comprarlo Porque me encanta El diseño de este Este es el El automóvil Del infierno verde Así es como le dicen En inglés From Green Hell Vamos a escucharlo Como prende Y tiene el motor Original También a este Modificaciones Está completamente Stock En vida real Tiene un motor De 4 litros V8 Twin Turbo Que la verdad Es un carro Bastante potente No le he hecho Nada de cambios En absoluto Nada de cambios Este Con el motor Que tiene ahorita Pudiéramos llegar A 1033 caballos De fuerza Pero pudiéramos Llegar hasta 1239 Con este motor 6.5 V12 Que la verdad Posiblemente Se lo hagamos En el futuro También Este es uno De mis favoritos También me encanta Como está este automóvil Y vamos a seguir Y como siempre Ustedes saben No puede faltar Un offroad No puede faltar Una troca Aquí en el juego Tenemos la F-150 Raptor 2017 Que tampoco No le he hecho Nada de Modificaciones Todavía Tiene el motor Stock Vamos a escucharla Como no prende Escucha bastante bien Con ese motor 3.5 Twin Turbo El EcoBoost Que trae Este Este automóvil Oh no Perdón Este ya le Oh ya Este ya le he puesto El motor 6.5 V12 Eso es lo único Que le he hecho Todavía No le he maximizado Completamente Estamos haciendo 802 caballos De fuerza Algo que si no me gusta Este automóvil Es que es bastante Lento la verdad Pero bueno Vamos a seguir Tenemos el Mustang GT Que apenas lo acabo De comprar ahorita Que este me encantaría También modificarlo Bastante Con este motor 5.0 V8 Podemos llegar hasta 1206 caballos De fuerza Pero vamos a escucharlo Prenderse Prenderse Con este motor Stock Que viene Este no lo he modificado Para nada Ni el escape Ni nada Está completamente Stock Este video He visto videos En Youtube Que la verdad Esto es una bestia Para correr Y vamos a seguir Vamos a cambiar De automóvil Porque todavía Me faltan otros Para ver Ok ya vimos Todo esto Este es otro Que también Lo acabo De modificar Apenas completamente El Lamborghini Aventador Roaster Que la verdad Es una bestia De automóvil También Lo único malo Es que cuando Cuando andas A altas velocidades La cola Se levanta Y pierdes visibilidad Pero vamos a escucharlo Prenderse Esto es uno De mis favoritos También Vamos a cambiar A otro Que les he querido Enseñar Este Aquí El ZR1 Este es Un automóvil Que apenas Le acabo De cambiar Motor Ahora Si yo sé Que Posiblemente Algunos No van a estar De acuerdo Le puse Un motor 3.8 V8 Híbrido A un Automóvil Americano Tal vez Eso no Queda bien Pero es el Motor que más Fuerza me daba Este me encanta Cuando prende Desde cuando lo vi Junto con el GTR Mercedes-Benz Y cuando vi El ZR1 Dije Este lo tengo Que comprar Obligado Vamos a seguir Creo que ya vamos A terminar En la lista ¿Cuál me falta? Ya enseñé El Infiniti Oh Este lo acabo De comprar Ahorita apenas También Está completamente Stock Ni siquiera Le he tuneado El escape Ni nada El Dodge Challenger SRT8 Vamos a escuchar A prenderse Escucha bastante bien Escucha decente Este también Se puede llegar A mínimo Unos 1200 Caballos De fuerza Pero El último Que les quiero enseñar Que es el que estoy Más emocionado En tunear Porque he visto Vídeos Que wow Este es una Bestia de automóvil Este es El Mitsubishi Lancer Evo 2007 Que escuchen Este motor Bueno ya le puse El motor 3.8 V8 Vamos a apagarlo Vamos a prenderlo Otra vez No le he hecho Nada Cosméticamente Todavía Le tengo Que Lo único Que le puse Fue El Front Splitter De aquí adelante No le he cambiado Lo reyne ni nada Le di un poco De suelo También Este Pero ahí lo tienen Mi gente Nada más Quería enseñarles Los carros Que tengo Ahorita En el juego Y poco a poco Vamos a estar Hablando de ellos Mientras Los vamos Modificando Oh este También lo acabo De comprar Antes de que Terminamos el video El Pontiac Firebird Que la verdad Soy fanático De los últimos Automóviles Bueno es que hizo Pontiac Que viene siendo Uno de estos Del 1977 Firebird Es un automóvil Que es bastante Lento Cuando está Stock Es uno de los Automóviles Más lentos De 0 a 60 Hace En 8.70 Segundos Que la verdad Es bastante Lento Pero podemos Llegar Porque apenas Tiene 200 Cabales De fuerza Podemos Llegar Hasta 1239 Cabales De fuerza Así que Este automóvil También estoy Muy emocionado En modificarlo Así que Ahí lo tienen Mi gente Espero que les Haga gustado Este video Recuerden De suscribirse Porque vamos A estar Subiendo videos De cómo Vamos a ir Modificando Cada uno De estos Automóviles Así que No se diga Más Speed Y Linares Hasta un nuevo Video Aquí en Gran Turismo Latino Yeah Chau Chau ¡Suscríbete al canal!